...de la situación ucraniana a merced de las tropas rusas. Estamos con Libardo Buitrago, analista internacional, que gentilmente está con nosotros para comentarnos esta situación. ¿Cómo estás, Libardo? Muy buenos días. Buenos días y tantos años. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Tanto tiempo. Yo te veo habitualmente, así que... Sí. Qué gusto, Karina, saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Libardo. Saludos a todos. Estamos comentando esta situación bien extrema. Estamos llegando a un punto extremo también en términos de lo que se esperaba respecto del ataque ruso en Ucrania. Se lo pregunto porque ayer había ciertas señales que fueron emitidas por la OTAN, por el presidente de Estados Unidos, pero esto pareciera ni siquiera alcanzar a tocar a Vladimir Putin. ¿Qué se puede esperar respecto de este momento en que parece estar haciendo jaque mate Vladimir Putin? ¿Tiene más bien presionada y bloqueada a la comunidad internacional? Lo que ha hecho Vladimir Putin es poner en ejecución una gran campaña que la planificó con más de ocho años y que al día dos de la invasión tiene el siguiente resultado, Karina. El objetivo fundamental para el día de hoy es llegar a Kiev. ¿Por qué llegar a Kiev? Con dos propósitos. El primero de ellos es o una guerra relámpago como la que estamos viendo o dos, buscar la capitulación del gobierno ucraniano. Detrás de eso, lo que estamos viendo durante estos dos días de invasión es un despliegue por cuatro grandes frentes. Los avances han sido rápidos. Es cierto que la frontera entre Kiev, Bielorrusia y el norte de Ucrania es de tan solo 150 kilómetros. Se están dando algunos combates, pero el propósito fundamental de Putin es a lo menos fraccionar a Ucrania, a lo menos fraccionarla, partirla, casi que diría que en dos tercios para quedarse él con eso. Pero necesita también un corredor que una a Kiev con Crimea y esa es la parte que él está desarrollando ahí. Porque él sabe lo siguiente, Karina, sabe que la comunidad internacional, llámese Naciones Unidas, llámese la OTAN, no tienen en su articulado hoy la capacidad de agrupar una fuerza que le haga frente. Y ese es el propósito de fondo. Por lo tanto, al igual que hizo el 2014, cuando se anexó Crimea y no pasó nada, no hubo sanciones en un Estados Unidos gobernado en ese tiempo por Barack Obama, los cálculos de Putin es que él puede hacer con Ucrania lo que ha hecho, que es agredir a un Estado soberano e independiente sin que haya una respuesta contundente de Occidente que no la estamos viendo hasta esta hora, porque las sanciones pueden ser una batería de respuestas, pero no tienen la contundencia para frenar el ímpetu de esta invasión de Vladimir Putin. Libardo, buenos días. Gracias, con respecto al actuar, al rol que ha tenido la OTAN, Estados Unidos, acá lo comentaba recientemente, con respecto a estas severas sanciones económicas que han sido anunciadas y que a la luz de los acontecimientos dan cuenta que a Vladimir Putin por ahora poco le importan, ha continuado con su avanzada, llegando a Kiev. ¿Qué le ha parecido el rol de la OTAN? Acá además el presidente ucraniano dice que se sienten prácticamente solos. Es que están solos. Es que la realidad es que el presidente de Ucrania está evidenciando algo que es real. Ucrania está enfrentando a una potencia militar bélica, como lo es el caso de Rusia. La pregunta que tú haces respecto a por qué no interviene la OTAN es lo siguiente. La OTAN, en su articulado, en su carta constitucional y fundamental, establece en el artículo quinto que solamente podrá operar con acciones de respuesta cuando un Estado miembro es atacado. Y en este caso no se configura el cuadro porque Ucrania no es Estado miembro de la OTAN. Buscó, aspiró, hizo durante muchos años, lleva más de dos décadas intentando pertenecer a la OTAN. Y ese es precisamente el argumento de fondo que tiene Vladimir Putin en el sentido de evitar que la Ucrania pertenezca a la OTAN por lo siguiente. Si perteneciera a la OTAN, en este minuto lo que estaríamos hablando no es un ataque de Putin contra Ucrania, sino un ataque de Putin contra un país de la OTAN y tendríamos un escenario totalmente distinto. La OTAN está con las manos amarradas técnicamente. Sin embargo, déjame recordarte lo siguiente. Ha actuado en dos ocasiones al margen de países que tampoco pertenecen a la OTAN. En el caso de Afganistán, la OTAN tuvo un rol fundamental de ir a intentar dar la pelea contra el movimiento talibán. Lo mismo ocurrió para sacar del poder a Muammar Gaddafi cuando la OTAN dio el piso y el soporte para operar en un país no miembro de la OTAN. Entonces, en esta hipocresía internacional que hay, cuando se trata de un poderoso o de un débil, se aplican o no se aplican las cartas fundacionales de la OTAN. En el caso de Afganistán y de Libia, se aplicaron y dijeron vamos y golpeamos y nadie les dijo nada. Pero cuando se trata de un país tan poderoso como el caso de Rusia, la OTAN dice no, no, no podemos actuar. Mire, fíjense que el artículo quinto nos impide porque no es un país miembro. Y yo creo que la única situación sobre la cual podría intervenir la OTAN en esta actual crisis tendría que ver con un incidente mayor. Que podría ser que por error de cálculo, que por un error de una situación de coordenadas, un misil o una cohetería rusa estuviera golpeando a un país miembro de la OTAN. Y eso sería una situación totalmente diferente porque le daría el músculo suficiente a la OTAN para intervenir. Entonces, cuando el presidente Zelensky dice al día de hoy, clama, las imágenes son impresionantes del pavor que tiene de saber que al final lo que él pensó que en algún momento iba a ser la disuasión, que Occidente, que Estados Unidos, que Gran Bretaña, que Alemania, que Francia, que la OTAN, iban a hacer todo lo posible para intentar evitar la agresión de Rusia, eso no ocurre. Esto es una guerra preparada, planificada. Todos los estrategas militares del mundo sabían que cuando tú tienes desplegados casi 200.000 efectivos a lo largo de la frontera, es porque la apuesta puede ser real. Y esto se advirtió. Solamente déjame comentarte que la operación recién comenzó dos días atrás y no antes, porque las condiciones de terreno entre la frontera de Rusia y Ucrania estaban llenos de lodo, de nieve, impedían el paso de los tanques y por eso se demoró la operación, pese a que las estimaciones de inteligencia de varios países sabían que era inminente. Sin embargo, la diplomacia fracasó y no la alcanzaron a detener el músculo guerrero de Vladimir Putin. Libardo, buenos días. Jacinta Molina, por acá te saluda. Se está especulando ahora, se está sugiriendo desde el gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido, que se podrían presentar cargos a nivel internacional en contra de precisamente Vladimir Putin por crímenes de guerra. ¿Qué tan factible es eso y qué cambio podría representar si se da esa situación en toda esta situación? ¿Se calculó quizás ese escenario también por parte de Rusia en ese sentido? Buenos días, querida profesora Jacinta. ¿Cómo estás? Me gusta saludarte. Muy bien. Este es un escenario, es una amenaza, es una elaboración de Boris Johnson en el sentido de decir, ¿sabe qué? Lo podríamos llevar a un tribunal internacional, a Vladimir Putin, por los resultados de esta guerra. Es una batería retórica, lamentablemente, Jacinta. Esa batería no le hace ninguna mella al espíritu de lo que va a alcanzar aquí Putin. Se paró en una opción. Él, el propósito que tiene actualmente es partir a Ucrania y no dejar que pertenezca a la OTAN. Y ya dio el zarpazo. Por lo tanto, la apuesta a futuro Putin es que cuando todas las voces le pidan que haya un alto al fuego y que haya una negociación, dentro de ese conjunto de negociaciones, Jacinta, una posibilidad que él va a plantear, dice, bueno, yo podía abrir una escena de negociación, pero bueno, quítenme los cargos que ustedes me quieren impetrar ante una corte internacional. O sea, hoy el que tiene todos los elementos, Jacinta, para negociar es Putin. Tiene todo para negociar. Ahora, déjame recordar también lo siguiente. En la época guerrera de Napoleón y su canciller, Talagán, le decía cuando estaban los carros de la guerra de Napoleón por toda Europa y asolando y todas estas cosas, en un momento de esa pletórica éxtasis de Napoleón, Talagán le dijo en uno de los salones, Sire, negocie mientras tenga algo que negociar. Napoleón desoyó eso y al final hubo un momento en que no tenía nada que negociar y terminó en Santa Helena y todos sabemos la historia final de Napoleón. Hoy Putin tiene mucho que negociar. El problema es quién lo siente en la mesa de la negociación. Pero yo creo que el escenario de un tribunal internacional para juzgar a Vladimir Putin es un escenario muy lejano, poco disuasivo, porque eso también ya lo tuvo que haber calculado un hombre analista y que sabe de perspectivas como lo es el presidente ruso. Sí, Libardo, cuando usted habla de que lo que busca Vladimir Putin es establecer un corredor desde Kiev, la capital, hasta Crimea, ¿ese corredor es para derrocar al gobierno? Ese sería el último fin y, por lo tanto, instalar un gobierno que fuera de su agrado. Y otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver con el rol del presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania ha dicho que están solos, ha dicho, incluso ha trascendido, que ha hecho ciertos llamados a países de la OTAN y se ha comunicado, por ejemplo, con Joe Biden y ha pedido apoyo militar, pero se lo han negado. ¿Él se equivocó? ¿El presidente de Ucrania interpretó algo que no era frente al apoyo que se declaró en días pasados? ¿Qué pasó en la comunicación aquí entre la OTAN y Estados Unidos versus Ucrania? ¿Por qué hoy día está reclamando un apoyo que no tiene? El presidente ucraniano cometió dos graves errores, gravísimos errores. El primer error es confiarse. Un presidente no se puede confiar de palabras. El presidente ucraniano, Salidini, supuso, pensó, estimó, calculó que Putin nunca lo iba a agredir a Ucrania. Y ese supuesto lo hizo en la situación de que pensó que el músculo disuasivo de Joe Biden, de Boris Johnson, de Macron, de Schultz, el nuevo canciller alemán, del Papa, en fin, de todos los actores políticos y diplomáticos, iba a ser lo suficientemente disuasivo frente a Vladimir Putin para evitar que finalmente eso que presentó ante el mundo Putin como un escenario de ejercicios que estaban haciendo junto a las tropas de Bielorrusa, no era más que eso, cuando él había planificado una completa invasión al territorio ucraniano. En eso calculó mal el presidente de Ucrania. Tan calculó mal, Karina, que si tú ves hoy las imágenes que llegan de Ucrania, la preparación para enfrentar la guerra no estaba tomada como se había debido de hacer. La gente está casi improvisando, saliendo, es mínima. Y eso te habla de que no preparó a su pueblo frente a esta situación. Yo me imagino que el presidente ucraniano estaba pensando que en algún momento la disuasión de Occidente y de Estados Unidos y la OTAN iba a ser lo suficientemente para frenar el músculo guerrero de Putin y eso no ocurrió. Un error de cálculo, primero. Segundo, cuando uno habla de geopolítica y ante las eventualidades de conflicto, tiene que prever todo, todo y agotar todas las instancias, ir y tocar todas las puertas y hacerlo con celeridad. Y eso tampoco hizo el presidente ucraniano. Pero también tiene que causar un fervor popular respecto de unidad, hablar de épicas y de cosas, pero la épica recién la está colocando ahora cuando ya han sido invadidos. Eso respecto a tu segunda pregunta. Respecto a la primera pregunta, voy a plantearte mis dos hipótesis que tengo de este conflicto. A ver. O Putin pensó una guerra rápida, relámpago, que puede ser esta que estamos viendo, una guerra que puede ser pensada para 8 días, 15 días, con una salida que puede ser la siguiente. El derrumbe del actual gobierno ucraniano con la instalación de un gobierno provisional o la capitulación del gobierno de Ucrania, que eso también puede ser otro escenario. Y esas son las dos cosas realmente que están en juego hoy. No hay otra posibilidad. O tumba el gobierno o lo obliga a capitular. Y en la capitulación tendrían que haber algunas consideraciones. Pero eso es lo que yo veo y lo que yo observo. De lo que no se habla en el mundo, Karina, por cierto, nadie habla. Dicen, y mire, de pronto a Putin le conviene poner un gobierno títere. Y yo lo que estoy viendo es que podía intentar tomar Kiev, como lo está haciendo, ya están a 9 kilómetros de la capital de Ucrania, y imponerle términos de rendición al presidente ucraniano. O derribarlo. No veo otra salida. Yo no veo al presidente ucraniano trasladándose de Kiev a alguna otra parte, que sería una salida, yéndose a la zona más oeste de Ucrania, para desde allí intentar seguir siendo el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas para encabezar y liderar las respuestas a la invasión. Pero ese es el pavoroso escenario que tiene en su cabeza hoy el presidente de Ucrania. Y yo lo entiendo cuando hace estas llamadas desesperadas esta mañana, cuando el unular de las sirenas se hacía sentir en la capital de Ucrania por la cantidad de misiles y cohetes que le estaban cayendo a la capital ucraniana. Libardo, te quería consultar además con respecto a los efectos y consecuencias que esto pueda tener. Lo vemos desde Chile, un conflicto que en distancia lo podemos apreciar lejano, pero ¿qué efectos, por ejemplo, económicos podría tener para Latinoamérica este conflicto? ¿En qué nos podría afectar también a nosotros como país? En términos económicos, vamos a esa parte. En términos económicos, las materias primas, el trigo, voy a referirme al trigo. Rusia es el primer productor de trigo y Ucrania el quinto productor de trigo. El mundo requiere demanda de trigo. El trigo es un cereal muy consumido a nivel global. Chile ya importa trigo. Se nos aumentan las materias primas, se nos incrementa el precio de los alimentos. A los europeos ayer y al día de hoy se les incrementó el precio del gas en un 30%. El crudo de petróleo se ha incrementado. Por lo tanto, la lucha contra la inflación, que es donde vemos a todos los presidentes de los bancos centrales del mundo y a los ministros de Hacienda, la inflación va a seguir galopando. La economía global está resintiendo el impacto de esta crisis y dependerá la profundidad de ese impacto solamente por la extensión del conflicto. Entonces, en términos prácticos, vamos a tener que la ENAD va a estar avisando durante los próximos dos meses aumentos constantes y considerables del valor de la benzina. El primer impacto a Chile. Segundo, el aumento de la infracción. Las autoridades mundiales hacen esfuerzos para controlar la inflación. Pero, ¿qué haces tú cuando materias primas, elementos, alimentos suben más de un 30% como están subiendo productos de este conflicto? Y eso se agravaría simplemente en la profundidad que tenga la crisis. Si la crisis se extiende más de 15 días, tendríamos un conflicto mayor. Hoy las bolsas han reaccionado un poco no tan severos como el día de ayer por las sanciones. Pero vamos a tener un fin de semana en donde los cálculos y las estimaciones que se van a hacer es cuánto dura el conflicto, cuánto se agrava, para dónde coge, qué finalmente es lo que ocurre y en dónde está el punto de término y lo posible para Putin, que es lo que no sabemos exactamente. Libardo, quería volver a estas ideas de lo que pueda estar pretendiendo Vladimir Putin. Porque están llegando también algunas declaraciones recientes del propio gobierno ruso, que habla, por ejemplo, al vocero que Rusia sigue reconociendo a Zelensky como presidente de Ucrania. Más temprano también el jefe de la diplomacia, el canciller, hablaba de que ellos no están buscando invadir el país, solamente liberar, decía al pueblo ucraniano, de un gobierno opresor. Todas esas palabras en medio de estas señales que vemos este avance ya a la capital de las tropas, ¿cómo podemos entenderla dentro de ese mismo juego también geopolítico? Entendamos que la postura de Rusia es justificar por qué hizo esta invasión. A su pueblo le ha dicho, vamos a hacer esta operación y la estamos haciendo en defensa de un genocidio que se está cometiendo contra ciudadanos rusos, porque así es la denominación que se le da a los habitantes del Donbash. ¿Y por qué se la da a Rusia? Porque más de 800 mil personas y habitantes de esa zona, que es ucraniana, que hace parte de Ucrania, pero tienen pasaporte ruso. Por lo tanto, son considerados ciudadanos rusos. Y además, lo que ha impetrado Rusia, Jacinta, tiene que ver con que ellos han dicho, mire, a nosotros nos asiste la legítima defensa, que es el argumento que han dicho, la legítima defensa de nuestro pueblo. Sin embargo, ese argumento se cae fácilmente porque el Donbash está hoy en territorio ucraniano y estaba sostenida la paz bajo el Acuerdo de Minsk. Por lo tanto, al quebrarse el Acuerdo de Minsk y solamente Rusia reconocer la autonomía de Donetsk y de Lugansk, estas dos grandes ciudades que aparecen hoy para Rusia como estados soberanos independientes, solamente como unidad geográfica tienen el reconocimiento de Rusia. La comunidad internacional los reconoce como parte integrante del territorio ucraniano. Y ese es el argumento jurídico que va a pesar. Rusia invadió a una nación, porque si Rusia hubiese hecho la invasión más quirúrgica y se hubiera concentrado en el Donbash, quizás el argumento algo de asidero hubiera podido tener. Pero al agredir a Kiev y otras partes, se le cayó el argumento. Por lo tanto, Rusia lo que está intentando justificar ante el mundo es por qué hizo esta invasión, por qué hizo esta guerra, pero la está haciendo para beneficio propio. El mundo ya sabe y tiene una opinión. Rusia ha agredido, ha invadido, le declaró una guerra, le ha declarado una guerra. Se le está haciendo a un país soberano, independiente, sin una justificación. Y esto me recuerda mucho a Jacinta lo siguiente. Cuando George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar fueron a invadir a Irak bajo la premisa falsa de que el régimen de Saddam Hussein tenía bombas de destrucción masiva. Esto es exactamente la misma lógica y la misma mecánica. Una premisa falsa para una guerra. Que lamentablemente estamos viendo por segunda vez en la historia de la humanidad, en la historia del derecho internacional. Así que es una situación lamentable la que hoy día se percibe casi como una excusa de Vladimir Putin para invadir Ucrania. Libardo Buitrago le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Noticias, CNN Chile, dándonos una mirada más global de lo que puede venir en las próximas horas en este conflicto que nos tiene a todos pendientes. Muchas gracias, Libardo. Un abrazo. Chao, buen día. Gracias, buen día. A Cinta, a todos allá y a mi jefe, Ricardo, un gran abrazo a la distancia. Un abrazo. Acá se lo damos nosotros. Un abrazo. Por favor, bien apretado.